Ejército TV, todo por la patria. Del 5 de agosto al 7 de septiembre de 2020, en cumplimiento al plan de seguridad en el campo y la lucha contra el avijeato, el 5to y 6to Comando Militar Regional, a través de servicios operativos, realizaron la ocupación de 165 semovientes, reteniendo a dos ciudadanos vinculados en actividades de avijeato, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes. El ganado recuperado fue entregado a sus respectivos dueños en la región autónoma de la costa Caribe Sur, siendo entregado en la comunidad de Boca de Silva, municipio de Bluefields, en la comunidad del Naranjo, municipio de Nueva Guinea y en la comunidad de Ulihuastumarín, y en el departamento de Ginoteca en el sector de la Peña de la Cruz de Ayapal, microregión de Ayapal, y en la comunidad del Barro, Guamblán. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.